Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de tres cuartos de punto porcentual de su tasa de interés. Una decisión histórica y agresiva, según los economistas. Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación. Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de formas inesperadas. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión. La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania. Vamos a tener una pequeña contracción después del verano y si tenemos una contracción en la economía, los precios y las canastas de bienes comenzarán a ser más bajos. Según expertos como Mauricio Carta, Washington con su moneda fuerte podría resistir mejor a la recesión en comparación con otros países, porque importa mucho. Al mismo tiempo… Cuando la Fed decide subir las tasas de interés y se espera una recesión, el problema es global, porque si Estados Unidos se desacelera o se detiene, siendo la economía más grande del mundo y capital del dólar, el mundo se detiene o se desacelera. Recordamos que el aumento de las tasas es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Hasta ahora, de hecho, cada aumento enfrió un poquito la economía, pero no fue suficiente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.